Muy buenas infernales amigos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos en un nuevo video de Fortnite y esta vez estamos con el equipo KUM. Si gente, la verdad es una cosa impresionante de que la verdad yo no puedo ni expresarlo, o sea no puedo ni expresarlo porque la verdad el equipazo que tengo, el equipazo que tengo que hemos hecho 5 victorias consecutivas. Es una cosa de loco, es una cosa de loco, es una cosa de loco, yo nunca pensé que debía hacer 5 victorias consecutivas y la verdad es que era como 3 colores, más o menos 3 colores, es una cosa de loco, la verdad es una cosa de loco. Así que este video obviamente lo estoy viendo en dos partes, así que como estarán viendo ahora y bueno pues la verdad es que es una cosa que me ha tomado tiempo en editarlo, ya que quiero hacerlo más divertido, quiero hacerlo más entretenido posible. Ya que el equipo va a contar con el, con Flau y Fox, Germán y Luca, y yo claramente. El escuadrón lo llamamos el equipo KUM, KUM KOKA, porque obviamente si no YouTube me lo va a demonizar y obviamente solo acepta Family Friendly, yo estoy listo, todo va a ser. Así que nada gente, también nuevamente les pido que sigan mi canal de Twitch, que está en la descripción como siempre, que hay algo directo siempre y siempre que saco todo el contenido, los clips también los saco en Twitch. Así que, y también no se olvide, y también si sos de Fortnite o si vos tenés cuenta de P-Games, si querés hacer una compra, compra con mi código de creador, que la verdad que me apoyarías un montonazo, que lo voy a dejar acá, que es de mi código de creador. No solo para la tienda de Fortnite, sino también para la tienda de P-Games, o sea cuando estás comprando un juego en la tienda de P-Games, te sale el código del creador, código más o menos así, y pones mi código, y ahí me apoyarías por completo en esa compra. Así que nada gente, les dejo con el vídeo, y ahí ya va. No, me pensé que yo iba a matar al pollo. ¿Y qué se pide el pollo? Eh, yo lo traje acá, para traer, para una misión. ¿Y desplazarte? ¿A mí? Sí, te cuento, te cuento, te cuento. ¿Y cómo lo dejo? Eh, con el disparo. Ah, ya. Ya está. Sí, sí, te da un chingo anillo. ¿Para qué lo quiero? Por si acaso. Uy, gente acá. Adiós. ¿Qué chinga es su madre? Hijos de puta. ¿Qué pide el palo de esa? Yo me estaba escapando de eso, y vos no te tenés en cuenta. ¿Qué chinga? ¿Viste la chinga? No sé. ¿Qué? Yo tengo bajos de FPS, y como que no jalan muy bien. Igual es amulado, creo que por eso. Sí, aparte no se las jalan muy bien. ¿Tienes una corona? ¿Tienes una corona? ¿Y tú? ¿Una corona? Ah, me tienes malta. Hola, capo. su puta madre hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima uy otro cabrón que me quiere romper la bola ah pero esta sorda ya esta problema solucionado si no se esta bien raro en internet ya verdad o capaz que sea el juego no me parece que este chico sea muy listo y el otro dice ¿a donde fue? oye hola me buscaba cabrón ese te quería chingar el otro me va a quedar y caray pero no van a sentar facilmente asi que me están respirando en la nuca ay esta que ay no llega esta es la que saca si no quiero morir no quiero morir esta vez son tres dejalo me voy a ir picando muerto uno sentí que no le iba a sobrevivir la neta no se porque perdió a argentina pero bueno a ver si fue el dato no se porque perdió a argentina ja 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 oh no jajaja esa que desgraciada tu sabes porque porque pato mexico no lo se la niña ¡Ay che tu madre! ¡Ay charlie! Eh qué pedo No sé que ya lo pedimos El cabrón de este ¡Hola madre! ¡Ay puta mi colonina! ¡Hola de este! ¡Scríbete al pollo! ¡Ja ja 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 ja! ¡No!! ¡No! ¡Ay! Nunca confío en que se salga de la partida porque te puede pasar Te puede pasar Y no es nada bueno Y acá hay un maldito que me va a querer matar Un maldito viciado, no es Ah, no, yo soy maldito viciado, ¿qué? No dice el que vive en Fortnite No dice el que vive en Fortnite, no Acá tengo el otro Aguante la droga Una droga, pibe Ahí está, matísimo, pibe Hola, un Free Fire 63, mira vos Hola, ¿qué tal Free Fire? Free Fire Ismael, toma tira ¿Qué referencia? Oye, Luca ¿Vos sos mexicana? Sí, es mexicana Ah, bueno Eras mexicano porque ahora te vamos a... Ahí va Otto con su fútbol, no entiendo ni puta madre de eso Déjame pasar No entiendo ni puta madre de eso ¿Cómo descubrir a un mexicano entre siempre es paso? Número 1 Número 1, acá hay gente Número 2, a chingar su madre Número 3 Me chupo bueno lo que le pase No tengo olas de escopeta, pero aún así iré por si te mata No te preocupes, ya tengo... Es que soy un apoyo emocional Hola, ¿qué tal? Ah, te llevo un freno Oh, tiene cool Ay, cabrón, me cubrió Ah, tiene cool Ahí se va, ahí se fue No, está matísimo Ah Matelo Fusílalo Únelo Ahí tienes cool, Luca Tanto que vos te gustas No, sigue vivo, sigue vivo Bueno, seguía vivo, pero se murió Lo matamos nosotros Uno se murió, wey Lucas, acá tenés tu cool No, fernando No, fernando Se lo cume en medio mundo No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso Pendejo que no dura nada Pendejo no dura nada Ay, sMa Hay que ver, tipo de. Tiene la misma reacción, como si nunca hubiera escuchado el meme Hulia, hablando de él Hablando del internet Hablando del inglés Ay, sMa Pendeja no dura nada Internet no dura nada ¡SINGA TU MADRE! Oh shit Chivo el lobo aquí Ya lo subí Bueno, ya ven que ya tumbé el otro Ahí hay un bot Si fuera un bot ¡HALA VERGA! ¡HALA VERGA! ¡HALA VERGA! Se llega uno arriba Ahí dos arriba Va, va, va Ahí está Ya se tiró el hue Estoy mal herido Uy, se han hecho el otro Buena, buena, buena Ahí está mi escopete ¿Lo remataste? Si Buena caña No Es pescado de palo Es pescado de palo Es pescado de palo Uy, la cosa la da Eso me pasó a mi OPS ¡OPS! ¡No! ¡Hay машina estamos pescando! BOOM, PAPÁ ¡DEJA QUE LO CUMEO! ¡REMAG small rack! ¡Me corro! ¡Me corro! No para De arriba nos disparan De ahí creo ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Me vengo en el agua! ¿Qué hacía? ¡Me vengo en el agua! ¡Viejo sabroso! A ver, ven, mijo. Me hacemos la cabecita Y se murió ¡Se corre! ¡Uy! ¡Arrego! ¡Mira tantita curiosidad! No, condom se diría ¡Person, condom! No, yo dije, I need a condom Sí, él dijo condom Yo quiero condom Al lado del condom, aquí hay condom Abajo del condom ¡Ahí quiero condom! ¡Uhh! ¡Me vengo! ¡Ey! ¿Por qué no el soldado? Ya está. Se vino Me vino ¿De quién se vengo? No lo sé Ghost Rider se venga Ajá ¿El Vengador Fantasma? ¿Es el Vengador? El que se venga El que se vino, sí El que se vino ¿Qué pido carro? ¿O suministres? Un auto que llevan Ghost Rider, El Vergador Fantasma Al igual Vengador Fantasma El Vergador El Vergador El Vergador El Vergador El Vergador Eh, revieron a alguien El Vergador Oh, gracias por el Kum Quiero llegar a mi auto Quiero llegar a mi auto Uto, no pediste six pack No No Pedí automóvil Acá está pidiendo otro Autocum Autocum No Muerto Muerto Míralo el tibi Quiero disparar al bot Eh, un pendejo El pendejo que no No Si El pendejo Hijo de puta Me están disparando por detrás Ayuda, me están pegando por el culo Es el bot Ayudita, me están pegando por el culo Me están reviviendo Cuento Vamos a ayudarlo ¿Eh? ¿Por? ¿Qué? What? What? Vamos a ayudarlo ¿Eh? ¿Por? ¿Qué? What? What the fuck? Hay un montón de pendejos De pendejos De pendejos De pendejos Si es que hay un montón de pendejos No puedo ni respirar si me hace Ya no quiero ese sniper Que revive WTF Un pendejo Hola Kakashi Me pego Me pego Se va y se fue WTF me cune Se vio y se fue Un pendejo cumbero Colo en este culo, que mierda Porque no me dan el culo hijo de puta Me quieren dejar sin el culo Estamos igual, aparte yo lo metí Estamos igual, pero yo tengo menos Ah, cae el culo puto Teate huevon Los huevones siempre saltan Los huevones siempre saltan Ah, acá está Un cumbero Buena Ah, quería la ultima A tu casa Voy a abrir un cofre Voy a abrir un cofre Voy a abrir un cofre No, el tema es que Es temporada de gallinas Es el tema Y como se viene la fractura Las gallinas Las gallinas se van a hacer La bola se van a hacer La fractura Pero bueno Las gallinas son las protagonistas del evento No Porque no duran nada No Gallina que no duran nada Pero bueno Algo me dice que Twin Y Bytes Van a ser los protagonistas del evento Porque si viste el teaser El chocas y chilindrino Si Si Chocas y chilindrino Si es que yo los nava los conozco así No, boletico de mujer Pero mira El auto de El auto si dura No como tus colas No yo A la madre Muévete de ahí Muévete de ahí Ya me muevo Mira el auto si dura No como tu Como tu pe... No No voy a decir No, no voy a decir eso Diablos Si, a mi también Me la quieren malhacer ¿Ves? Me la quieren malhacer hasta el culo No, no 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 hay No hay No hay La puta que los parió Uy La puta que los parió su hombre Unrevejo de puta Uy Tu Que hace Neymar? Ah no, bueno Son Neymar Ay puta que me parió Señores Un portugués Me bat... Me mató Tiene mi colonia Maten No maten a este jugador Peorlo Que no fuera nada Ahí te agraces, por fin no duró nada al pendejo Para... Para Miguel Germán, al final resultaste de un pendejo que no duró nada ¿Había atrapallado? No, vos no duraste nada Me mataron A mí me mató un puto portugués Para cubrir... Si te cubre me hizo medio edificio Atrás... Pelea de negros Pelea de negros Llego nuevamente a Indiana Coges Indiana Coges, Tenguncum Subnormales a la vista Alerta por subnormal Alerta por subnormal Mésete por el caño ese, mira Salimos de este lado Y de paso cagamos Mira, teleporte Sub D D Tu ¿Qué onda? ¿Por qué están tan lejos? Era acá, mira Acá está el... Acá está la cajita Uy, la bolsa, que va a haber cuidado que hay ahí... De atrás Ay, creo que fue un muy mal momento Se cayó Mal momento para cagar, señores Ay, bueno, tiene la hacha Aquí no puede cagar en paz, en serio No se puede cagar el chico, la verdad no se puede cagar ¡Ay, gente aquí! Acá tengo un pendejo acá. Hola pendejito, es blanco. Ahí viene el blanco. 3. Que yo no maté, sepa de ellos quién fue. La verdad es el fuerza grande porque me queda poco y no da nada. ¡Es una League! Mira. ¿Qué dice? ¡Epa! ¡Oh, me vengo! ¡Es que es el desgraciado! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! Uy, acumulé el árbol. Perdón, árbol, no quise cummearte. ¡Venganse al bunker! ¡Venganse en el bunker! ¡Me coro! Ya lo maté. Por el poder del cum que se me ha otorgado. ¡Maten al bot! ¡Ya me caemos! ¡No, pero si pudieron usar la grieta pendejo! ¡No! ¡Pero tenemos que usar la grieta pendejo! Sí, se lo mataron. Mira, estoy empezando a odiarte la verdad. Pero yo no hice nada güey. ¡Pero era la grieta pendejo! ¡Se viene la tormenta pendejo! pendejo ah si siento la grita eso es un pelotudo ay me esta fallando bien feo el internet el karma me siento Goku asi te transportamos chucha general chucha oh ah si lo acabo de lo acabo de ver me saque el escudo ahi se murio y se murio y el pendejo no duro oye pollo ven 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 pollo 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 po 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 matelo 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 no que no lo mate 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 pinche pollo que lo mate dice mirad 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 que jejejeje hoy perdí mas de lo que te puedes imaginar lo machucaron bien feo lo machucaron cuidado que hay un pelotudo no que ni ah igual es un arma bien feo voy a volver ya voy a estar trozo eh esta un tiro esta un tiro apuntele bien ahi esta el modo no creo que me alcancen a coca no voy a permitir que me existe este nuevo viejo sabroso hay que hay mas gente mirad te voy a coger pinche mas no te muevas creo que los van a sniper no 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 ya no es que hay alguien corona corona al fin coronita auto atras siente no otra vez el mismo no me lo creo no no es el mismo no la fue el señor si es el mismo 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 ya vienes el mismo hay mateo uno hay mas de uno hay mas de uno ya no tenemos corona si ahi regalaron corona Conexión de coronas ¡Ay! Se quedó uno bien tocado ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Marca, marca, marca No te voy a decir porque me lo vas a robar Pero es que ni marca Cuidado para salvarte, pendejo ¿Ya ves? Es la pescada, aguanta La pescada, puta Ah, no, es un homosexual vestido de princesa Son homosexuales Tu madre tiene una pa' vallar Tu madre tiene una pa' vallar Ya no fue Hay uno que está arriba del edificio me parece Es que mira que hay en el tercer lugar Acá hay alguien, acá hay alguien Aquí está, aquí está nula Ahí se fue, ahí se fue Podemos ir al bunker, podemos ir al bunker Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo Ahí lo tengo, ahí lo tengo ¡Oh, me vengo! Muerto, uno ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Clearite! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, se lo vi! ¡Qué buena acuñada! ¡Arriba! 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 ¡Oh! ¡Bueno! ¡No! ¡Estaba tocado el pibe! ¡Estaba tocado el pibe! Sí, pero porque yo lo dejé tocado ¡Hasta acá! ¡Ah! ¡Yo vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí hay otro! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ay, creo que me voy a morir por la zona! ¡Ay! ¡Ya son! ¡Ay! ¿Dónde está mi subfusín? ¡No, no morí! ¡Sí podemos ganar, eh! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Ey! ¡Gente ahí! ¡Bueno! 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 ¡Ok! ¡Está ponen la rebusa, el de Ignacio! ¡Otra corona para la coalición! ¡Bueno! ¡Encima! ¡24! ¡Ya ganó la anterior partida! ¡Yo tengo 24! ¡Yo en dos y vos en cuatro! ¡No! 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 ¡No se separan! ¡Que pierdan la corona, dice! ¡Siempre me separan! ¡Siempre me separo poquito y ya me mato! ¡Pendejo! ¡Nada, dice! ¡Germán! ¡Anda de mierda! ¡Vas! ¡Jajaja! ¡Se regalentado! ¡No! ¡Mi cumpis se fue para la mierda! ¡Tengo una mala puntería yo! ¡Para me llenaste de leche! ¡No, Dios! ¡No! ¡Señores! ¿Alguien quiere leche? ¡No! ¡Llegó a la charla! ¡Llegó el lechero! ¡No! ¡Ustedes no! ¡A los enemigos! ¡Obviamente! ¡XD! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Más robada! ¡Más robada! ¡Perdale! ¡Vamos a hacer una fiesta de fumo! ¡WTF! ¡Luca! ¡Me voy a caer a la verga! ¡WTF! ¡Se caen! ¡Oh! ¡Puedo volver! ¡Oh! ¡Qué buen fin! ¡Sé que pueda fallar! ¡Ey! 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 ¡Que no me mate! ¡Que no me mate! ¡Ahí está! ¡Queda uno, queda uno! ¡A la derecha, la derecha, la derecha! ¡A la derecha! No le doy No le da Ah, es el de los tipos Si, ahí se va A ver si lo alcanzo A ver si lo alcanzo, no lo alcanzo Uy, me quedé en mi pie Ah, murió Vale Queda uno, me parece Hay un auto ahí Está ahí Epa Está con un tiro, dale Está conmigo Fumelos Baila hijo de perra, baila Está cayendo en el cielo Hay uno que no tiene escudo Uy Muerto uno Sentí un limpiezo y no me pegó Cuenta el de la derecha No por allá Está viviendo Está viviendo Oh Acá está el travesti ¿Cómo los rayos? ¿Cómo los rayos? ¿Cómo los rayos? ¿Cómo los rayos? Muerto Chinga tu madre ¿Bueno? Ahora sí Todos se van ahí Compresando la cajita De esa cajita De esa cajita Sí, sí, pegamos esa La cajita feliz Me ha comprado una cajita feliz Me ha comprado una cajita feliz Me ha comprado una cajita feliz No, ¿Cómo que me vas a apoyar hijo de puta? ¿Cómo que me vas a apoyar? ¿A apoyar? No, me la quiero apoyar Me la quiero apoyar Cabrón ¡Oh! Ahí está Ahí está, muerto uno Ahí está el chinga tu madre Queda vivo, este sech Este sech Este sech Este chwerk Este men Este men Se murió Y se murió Y pendejo que no duro nada Hay que ser cúmero Le cúmero al cúmero No puedes ser de tan cúmero Hijo de puta que tan cúmero Cúmero Me cumeo la vida por ti Me cumeo la vida por ti Hay que ser los cúmeros Ahí se está yendo uno aquí Está tocando ese Ese no el otro Ese no el otro Max Está aquí atrás Ven, checho Ahí está Pero no me cume, desgraciado ¿Ya la mató? Ah, me quiere matar, me quiere matar Ah, ya la maté, ya la maté Ya la maté, ya la maté He hecho apuntamente bien para hacer No, no, solamente era este Este pendejo nada más Ah, es que eran dos Creo que uno se metió al baño Ay, quería mear Uy Ahí hay el futuro Me dieron Me dieron Me dieron No voy a desferrarme Te la dieron Métanse al baño por favor Literal Hay que ser el cúmero Cúmero de la vida cúmero Me tengo que recargar el cúmero Se murió Se murió Se murió Se murió Ahí hay gente y segurito hay una copiadora Se acabo de ver Uy se la puse se la puso se la puso la puso se la puso se la puso ahí viene la zona ahí viene ahí viene el rocket porque arriba se la pone esta dentro de la casa ahí viene un rocket si hay una allá ahora me llamo acá mi mamá me llamo tu mamá a la verga nunca se sale volando no ahí deben estar los hijos no no, no lo veo como que elimine a quien sabe quien si no he hecho nada estaba del lado está abajo, está abajo, está abajo mi casa fue la última persona que tiene ahí está acá ya le que lo mate estoy menos fan de culo déjalo, voy a matar encima pero no lo maten, no lo maten no lo maten, no lo maten ya lo mataron ya lo mataron hay que ser el cúmero vení que te voy a cúmero hijo de puta que te voy a dar mi cúm cúmero conmigo la vida por ti la van a matar no, mi corona mi corona mi corona es honesto nooo la corona de Kyo bueno bailemos bueno bailemos ¿qué hacemos ahora? bailemos hijo de puta pero seguido duro 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 ya viste que estamos ganando si viste lo que creo que es es porque somos equipo Q y el Q trae buena suerte mi teoría aquí es que las constelaciones no, no es cierto la teoría es que todos se levantaron con ganas de jugar Fortnite yo no jugaba y el internet y el internet Luca trajo buenas cortes no, Luca desde que le dio un golpe a no, Luca desde que le dio un golpe a no, Luca desde que le dio un golpe a cállate, Luca no digas nada por favor no digas nada es... no puede ser que en esta partida no no cazadita, cazadita cerradita la boquita voy a perder mi corona me chupa un huevo me chupa un huevo bueno eso ha sido la primera parte del video espero que les haya gustado y la segunda parte lo subiré mañana así que like si te gustaría la segunda parte y... bueno si quieres también comentalo el momento más divertido del video y... sígueme en Twitch que está en la descripción como siempre y nada like si te gustó el video suscríbete para más videos si no me gusta el contenido así que nada chicos gracias por ver muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video chau 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 chau